Vale mi cuacho, estamos en la sexta, ¿vale? La sexta de octavos de final, 4x4, 5 pasa a Serena Batallón En Siga contra Zabandija, ¿quién parte? Parte en Siga, termina Zabandija, ¿ok? Parte Bustamante, y la bulla, y la bulla, y la bulla ¡Dale, empa! ¡Lleva con la mano arriba, cabrón! ¡Oye, esperamos que revienta la pista, todos juntos las esquivamos! ¡Con la mano, Segui, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Oye, dale, dale! ¡Oye, dale, 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 dale! ¡Oye, dale, 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 dale! ¡Oye, dale, 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 dale! ¡Leamos en 3, 2, 1, 1! Escupo un fuck contra este topo, ey Yo solo le gano si es que lo atopo ¿Qué weadas te hiciste en el rostro? Te emparejo en el otro lado dejándote lleno de lágrimas del otro ¿Y después qué? ¿Vaya a sentir culpa? Rapear como usted, compadre, a mí no me gusta Te pica el choro, ¿o eres picado a choro? No sé, solo sé que allá abajo traes pulga Esa es la diferencia entre nosotros dos Tú te frutas, implica disfrutas de la ocasión Por eso, hermano, vos tiráis la ficha a la mesa Y yo a la mesa te subo a vos Yo te subo a la mesa pa' que comáis comida Y aprovechas que todavía no está fría Y al irrapeaste día a día Voy a cagarte la noche hasta que se convierta en día Y hasta que amaneces, que el guatón culeao callao come dos veces No me hable de estupideces, que aquí dice que es Flight Day y sueña con FMS Yo no sueño con FMS, me enseñaron en la vida nunca más tener un jefe Y que sabís vos, weones, y Flight te manejáis los kilos Yo también porque soy guatón Por eso la calle, por eso la calle está para cagar Porque hay mucha mentira que la pasan por verdad Mis hermanos roban porque se tienen que alimentar Los tuyos roban, pero no les falta na' No les falta na' Los míos roban por su mamá Porque son criados de niños de menor de edad Y quieren salir de esta maldita sociedad Entonces deja que la sociedad influya Que ellos roban por su madre, vos le roba ya la tuya Por eso no es normal que quizá ella decí huya Yo a mi mamá le robo, pero el corazón La guata hago por ella, la hago con pasión Vos robáis por tu mamá, o lo hacéis con razón O para tener unas Nike más en tu colección Vos vamos a venir al parque, a ver si eso es lo que hace tu madre Le robaste el corazón pues te di un trasplante Vos no la salvarías si es que ella tuviera cáncer Porque no puedo salvarse No tengo la cura pa' que ella pueda curarse Te di razón le robé cariño a mi madre Porque se lo debía, le robó la vida a mi padre Y la bulla, y la bulla, y la bulla, y la bulla Dale guacho, decisión del curado A la cuenta de 3, 2, 1 Tenemos réplica Doble depo hermano Doble depo Dale, con tono, va hermano No, 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 no No, 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 no Dale, no, sueltas así Agüita, agüita Atención cabrón, atención Atención Oye, para el más prestido tengo la Red Bull Tengo la Red Bull Tengo la Red Bull Tengo la Red Bull Tiene la mesa al traba, ¿no? Vamos, vamos Dale Para el más prestido Red Bull Enfa, ¿cómo estamos, rey? Vamos Tengo la red bull ¡Papá y Zeren Tres Domenico Tres Para que tienen el doble tempo, porque eso sabe hacer él Escondió, estaba usted, porque recién un manco me pinté Dime que donde que se ve, si el Drip no lo vive como lo vive él El nivel, el decibel, y el de que yo estoy tan brígido Que me llaman para ser parte de los X-Men Yo los X-Men, el idiota, que habla la grande falopa ¿Un manco robó este idiota? ¿Sabía? Me avisó tu ropa ¿Cuándo saliste? Si no me la viste la cara de Drip, porque el foto se fue Este no tiene, no tiene poderes, te mato yo y te mato el K9 El K9, necesita otro, la rebeldía Necesita otro, porque no me puede ganarse, es que no tiene compañía Por eso te hablo de la rebeldía, no hables de falopa Que lo que vos veis como merca, para mí es mercancía Para ti es mercancía, es choro, que no sabe, sabe que como, que Lo hace, pero no tiene el modo, es cariño que yo siempre lo innovo Yo no necesito de ello, vos necesitáis de todo Yo necesito el cariño de mi hermano, porque gracias a ellos no robo Gracias a ellos no roban, porque te mantienen Tus tíos te mantienen, te compran toda la droga, pero no te quieren Por eso mi hermano, si algún día soy estrella Aunque no te tenga ni un cariño, prometo que yo te voy a sacar de ella Me la lata, me la lata, está tirando puras pelas en la maraca Hablando de mi familia, ¿acaso le hay dado plata? Hablando de mi familia, dos pedazos de rata Sabéis cualquier hueá de mí, al registro civil le salen los patas Última, Última Se nota que eres un hipócrita mi hermano, por eso mi hermano Ariuso, adicto a la botella Cuando hablé de tu familia, vos la mencionaste a ella Oye, si te gustó esta batalla, le vas a dar un fuerte aplauso, cabrón Ok, Demi, llaman, locos, saludamos a la vuelta de 3, 2, 1 Gana en sigla, aplauso para Sabantija Sabantija, 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 Sabantija